Creo que E.H. Bildu, desde el inicio de la campaña electoral de las elecciones en el Estado y después del resultado, no queda muy bien decirlo, pero fue la única fuerza, creo, entre comillas, que transmitió a la gente una cierta certeza y una cierta seguridad. Y lo que les dijimos es, miren, desde nuestro punto de vista, en el análisis que hacemos nosotros y nosotras, es la gente, independientemente de la sigla política que ha votado, ha votado para parar a los neofalangistas y a los neofascistas y a los autoritarios en el Estado español. Y nosotros vamos a cumplir ese mandato democrático. Es decir, que vamos a tratar de ser la voz de gente que ha votado al PSOE, al PSOE, a Aguero, a Abay, a Sumar, a Euskara y a Bildu, al PNV, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente, por encima de cualquier otro tipo de consideración, lo que ha planteado con claridad es que a estos hay que pararlos. Porque pararles a estos es beneficiar a las mujeres, a los trabajadores, a las naciones como la vasca, etc. Ahora nos toca hacer un poco lo más importante y probablemente lo más delicado, que yo defino como una especie de obra de orfebrería política. Y para eso hace falta tener poca superficialidad, hace falta tener poca frivolidad y hace falta tener conciencia de que esto de mi ley también puede pasar en el Estado español. Y frente a esto no hay más prioridad que pararles a estos, porque estos lo único que nos retratarán es a 40 años detrás. Entonces, sería exigible que quienes hemos votado la investidura de Sánchez tendríamos la responsabilidad de decirle a la gente que por encima de otras consideraciones hay una principal que es esta. Lo cual no quiere decir que tú des un cheque en blanco a ningún gobierno, que tú no seas ambicioso, que tú no seas exigente, pero por encima de todo mucha prudencia y mucha responsabilidad.